En esta nota, por favor. Gracias, también. A ver, a ver. Bueno, ya no hay quien haga los pensamientos, ¿no? Diego está enamorado. Fiorella también. Beto llega tarde. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo ya tengo una idea. Vamos a ver lo que piensan los gladiadores, vamos. No creo que estoy enamorada de Diego, pero en sí me gusta Hugo. Ay, qué tal lindo, hermoso. Mira esa caballera. Precioso. Ay, qué haré de mi vida. Tengo que comprar pañal, calco, leche. No me va a alcanzar mi plata. Creo que tengo que pedir aumento. Tengo que salir campeona esta temporada. Hola. Ay, que soy lindo. Mira mi caballera. Nadie me iguala. Soy perfecto. Nadie me iguala. Mi uña está rica. No aguanto. Ay, cómo son pesados. Ay, mamuleo. No me tumbe hoy, por favor. Ay, ya no aguanto. Un poquito más. Ay, 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 ay. Ay, todo lo hago yo. Ni asistente lo tengo más. No. Hola, Hugo. Besito. ¿Qué haré? Mi equipo me está jugando sucio. ¿Qué hago ahora? Creo que ya sé. Voy a volver con mi amigo. Choco, mi solución. Ay, eso es mío. Todo mío. Que nadie te mire. Ni luma ni nadie. Así que todo mío. Ay, me quedé sin alumno, pues. Tenía que enseñar a bailar a Hugo, pero esa Flavia llegó. Ay, ya está. Y eso tengo mala suerte. No. Me voy. Ay, tengo que vender, tengo que vender. ¡Tamales! Nadie me escucha el tamale. Ay, qué se creen esas hoy. No sé qué está buscando. No, 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 no. No, 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 no. Me duele. Es pastano, mini, 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 mini. Ay, esos gladiadores, muchos se están lesionando. Ay, pero yo soy el número uno de Esteban. No me... Ay, qué flojera. Y si me voy a dormir, creo que sí, nadie me ve. Ahora. Uy. ¡Falten las manos! Ay, que soy lindo, mira mi caballero. Que levanten las manos, que no lloro un adiós. Que levanten las manos. Ay, cómo soy lindo, mira. ¡Que levanten las manos! ¿Cuándo vas a decir que somos novio? Ah, no me molesté. Ay, ya. ¡No!